GitInit es el comando inicial que vamos a utilizar para crear un repositorio nuevo cuando queramos empezar a desarrollar una app o sitio web. Para usarlo tenemos que crear una carpeta que va a contener nuestro proyecto, navegar hacia ella desde la consola y tirar el comando. Sin embargo, el comando GitInit nos provee de opciones extra que podemos agregar para cambiar el comportamiento del mismo. Nosotros en este video vamos a ver solamente dos, pero te dejo el link a la documentación de todas las opciones de este comando abajo en la descripción. Y ya que estamos, no te olvides de darle like al video si te gusta y de suscribirte al canal para seguir viendo más contenido como este. Menos Q o menos menos Quiet. Esta opción nos oculta todos los mensajes de creación del repositorio a menos que haya errores. Sería como saltar la cinemática de un juego cuando ya perdiste 350.000 veces. Menos B espacio un nombre o menos menos inicial menos branch igual un nombre. Como vimos en el video inicial, cuando trabajamos con Git, trabajamos sobre una rama que va guardando todos los cambios que vamos haciendo. Este comando lo que me permite es cambiar el nombre de la rama inicial, que como vimos en el segundo video se llama master, por otro distinto que queramos nosotros. Ahora juntemos todo esto que aprendimos y vemos como crear un repositorio nuevo utilizando estos comandos. Lo primero que tenemos que hacer es crear en donde queramos una carpeta la cual va a contener nuestro repositorio. Yo ya la tengo creada y se llama proyecto y ahora una vez que ya la tengan creada van a dar botón derecho del mouse, abrir con Visual Studio Code, se nos va a abrir la carpeta con el Visual Studio Code y dentro de ella vamos a abrir una terminal nueva haciendo clic en terminal, nueva terminal y una vez que se abre esta terminal vamos a escribir git init. Y listo, como podemos ver me está diciendo que se creó un repositorio vacío en la ruta donde yo creé mi carpeta. Ahora veamos como crear un repositorio usando las opciones que habíamos visto antes. Primero vamos a ver la opción de "-q". Si me estás siguiendo te recomiendo que borres la carpeta donde habías creado anteriormente el repositorio porque no se puede crear un repositorio adentro de otro. Entonces para evitar generar errores directamente borra la carpeta, crea una nueva y abrila con el Visual Studio Code y ahora seguimos tirando los comandos para que se cree el repositorio. Bueno, para crear un repositorio con la opción de "-q", que lo que hacía era ocultarme el mensaje de que se crea un repositorio, simplemente tenemos que escribir git init "-q". Le damos enter y como pueden ver ya no me sale el mensaje que me había salido antes, que decía nuevo repositorio vacío. Pero si nos fijamos en la carpeta, podemos ver que efectivamente se creó el repositorio. Ahora creemos un repositorio usando la opción de "-b", que hace alusión a branch y que lo que hace es cambiarnos el nombre de la branch inicial, que normalmente se llama master. Entonces escribimos git init "-b", y le tendríamos que dar un nombre. Yo le voy a dar perro, y ahora si le damos enter, nos dice que se creó un nuevo repositorio, como habíamos visto antes. Y si nos fijamos en el nombre de la branch, haciendo un git status, vemos que estamos en la branch perro. Eso es todo lo que hace este comando. Incluso podemos combinar las dos opciones. Podemos usar "-b", para cambiar el nombre de la branch, y podemos usar "-q", que hace alusión a quiet, para que ni me diga que se creó el repositorio. Probemos hacer eso, entonces, git init "-b", le vamos a dar el mismo nombre que antes, perro, no, vamos a darle otro nombre así se nota la diferencia, gato, y ahora escribimos "-q", le damos enter. Y como podemos ver, no me dijo que se creó el repositorio, pero si me fijo en qué branch estoy parado, haciendo un git status, me dice que estoy en la branch gato. Bueno, hasta acá llegamos hoy, espero que te haya gustado el video, como siempre, si te quedó alguna duda, la podés dejar en los comentarios de abajo. No te olvides de suscribirte al canal, y de darle like al video si te gustó, ya que eso nos ayuda a hacer crecer este canal, a llegar a más personas que estén aprendiendo a programar, y a saber qué tipo de contenido te gusta más. También podés seguirnos en las redes sociales, donde compartimos updates de cuándo vamos a sacar cada video, y también compartimos contenido relacionado a la programación. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!